La mensajería de texto puede ser usada para enviar notificaciones por escrito. Esto es útil cuando la comunicación de voz no es posible. Usted puede preprogramar el radio para almacenar mensajes a ser enviados a un individuo o a un grupo cuando sea necesario. Presione los programas preprogramados designados para acceder al modo de mensajería de texto y elegir Seleccionar mensaje. Luego indique el mensaje que desee enviar. Presione la tecla D para seleccionar el contacto que recibirá su mensaje y presione la tecla D nuevamente para transmitir. El radio receptor emite un BIP para alertar al usuario que ha recibido un mensaje y el ícono de correo oscila en la pantalla del radio. Para ver un mensaje, presione los botones programados designados para acceder al modo de mensajería de texto y seleccione Bandeja de entradas. Use las teclas de flechas para desplazarse a través de los mensajes y seleccionar el mensaje para leer. La pantalla desplazará el mensaje automáticamente. Para ver quién envió el mensaje, presione el botón lateral para mostrar el ID. Si presiona el botón lateral nuevamente, usted puede elegir borrar el mensaje. Hasta un total de 28 mensajes recibidos pueden ser almacenados y guardados por orden de entrada, borrándose el primero para que ingrese el último. La cantidad total de mensajes recibidos se indica en el extremo superior derecho. Si tiene intención de enviar mensajes a un solo contacto o a un grupo con regularidad, la configuración de acceso de un toque puede ser una opción más rápida. Simplemente presione el botón de acceso de un toque para enviar instantáneamente un mensaje preprogramado a un contacto preconfigurado. El EBX-539 puede enviar mensajes de texto personalizados con una longitud máxima de 32 caracteres. Para crear un mensaje, acceda al modo de mensajería de texto y seleccione Escribir. Una pantalla en blanco aparecerá para escribir su mensaje. Mientras lo escribe, use la tecla asterisco para borrar caracteres y use la tecla numeral para insertar espacios. Cuando termine, presione la tecla D, seleccione el contacto y luego presione la tecla D para enviar. Un mensaje de texto también puede ser enviado a un radio designado que no esté almacenado en la lista de contactos. Desde el modo de mensajería de texto, elija el mensaje a ser enviado y presione la tecla D. Luego elija el ID de llamada y seleccione Manual. Presione la tecla D e ingrese un número de ID de radio. Cuando termine, presione la tecla D para transmitir el mensaje. Para borrar mensajes individuales o todos los mensajes almacenados en la bandeja de entradas, acceda al modo de mensajería de texto y elija Bandeja de entradas. Para borrar un solo mensaje, use las teclas de flechas para ubicar el mensaje. Luego presione el botón lateral para acceder al menú de borrar y presione la tecla D. El radio muestra una confirmación para proceder con la acción de borrar, presionando Sí o No. Con Sí oscilando, cuando se selecciona, presione la tecla D para borrar. Presione la tecla C para volver a la bandeja de entradas. Cuando se selecciona, presione la tecla D para borrar. Gracias.